Esta noche el Congreso avanza el último debate a la ley de financiamiento o reforma tributaria que deberá estar aprobada antes de este miércoles. Los tributos allí contemplados estarían en vigencia desde el próximo primero de enero. ¿Cómo va la discusión? Vamos en directo, Sergio González. Muy buenas noches, un saludo especial para todos los televidentes. Mire, no ha iniciado hasta el momento la discusión de esta ley de financiamiento. Esto siguen los congresistas diciendo cuáles son los impedimentos que tienen bajo este articulado. Y después vendrán las proposiciones que van a tener sobre estas propuestas tributarias que va por 7,1 billones de pesos. Hay algunos programas, algunos articulados que los quieren eliminar. Mucha atención a estos, por ejemplo, para los apicultores, que en este momento la miel no está grabada con un IVA, sí estaría grabada la jalea real, el propóleo y el polen. Esto afectaría esta industria. Pero también están buscando que algunos artículos, como los vehículos eléctricos, también no tengan IVA. Algunos otros adicionales, como para los medios regionales, estarán grabada la publicidad que ellos emitan. Esto, estos tres artículos, que se vuelven polémicos en esta nueva discusión, se esperan eliminar. Los congresistas, en su mayoría, esperan que mañana sea aprobada esta ley de financiamiento. Vamos a continuación cómo está el ambiente, tanto de los que apoyan como los que no apoyan esta ley. Y mañana ya entraría el debate candente del articulado. Y yo veo que los tiempos están para que el día de mañana, martes, tengamos aprobado la ley de financiamiento. No vamos a aceptar, pues, con un voto afirmativo esta reforma. Vamos a votar negativamente. La oposición, liderada por el partido Alianza Verde, tiene una propuesta para poder archivar esta ley de financiamiento. Eso discutirá más adelante y mañana poder votar en plenaria esta ley de financiamiento, tanto en Cámara como en Senado. Desde el Congreso de la República, Sergio David González, Noticias RCN. Pues, Sergio, el proyecto de ley de financiamiento llega a plenaria de Senado y Cámara con algunos cambios. Veamos. El impuesto al consumo del 2% aplicará no solo a las viviendas, sino a todos los bienes inmuebles que tengan un precio superior a los 918 millones de pesos, excluyendo predios de trabajo agropecuario. Otra de las modificaciones está relacionada con el impuesto al patrimonio. Tendrá una tasa del 1% y no del 1.5%, a patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos. Otra cambio. Por la defraudación del fisco, habrá una pena de entre 4 y 8.